¡Gracias! 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 Ha nacido en un puerto de telé, el niño Dios, el niño Dios, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te haja de sueño. Mas tú bien sabés que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor, robo pompón, robo pompón. En tu honor te aporta tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén, lo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que yo pueda ofrecer. Su rojo acento es un canto de amor, robo pompón, robo pompón. Cuando Dios me vio nunca a ver, me sonrío, me sonrío. Lo voy a... ¡Gracias! Gracias.